Pasemos a hablar ahora del trasplante renal, tema que en los últimos años han caído una serie de preguntas sobre conceptos importantes que cualquier médico no nefrólogo debe manejar. Bien, el trasplante renal obviamente debe ser el objetivo ideal en los pacientes que tienen una insuficiencia renal terminal. Ya sabéis que dentro de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo tenemos la diálisis y dentro de ésta hay varias modalidades la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y luego tenemos el trasplante. Comparativamente el trasplante renal es mucho mejor, reúne las tres Bs, podríamos decir, del buen negocio, bueno, bonito y barato. Es bueno porque la supervivencia de un paciente trasplantado es mucho mayor que la de un paciente en diálisis, de hecho se asemeja a la de la población general, mientras que los pacientes en diálisis tienen mucha más mortalidad por eventos vasculares, infecciones relacionadas con los accesos, etc. Segundo, es bonito porque la calidad de vida no tiene nada que ver. Un paciente sometido a diálisis periódica, hemodiálisis, tiene que ir tres días por semana a estar cuatro horas conectado a una máquina en el hospital o si tiene diálisis peritoneal tiene que estar conectándose a un catéter, metiendo y sacando líquidos del peritoneo o por la paciente trasplantado hace una vida normal tomando eso sí una serie de fármacos. Y tercer lugar es más barato, mucho más, la hemodiálisis es muy cara, las máquinas son caras, requieren nefrología especializada, enfermería especializada, cirujanos vasculares que hacen fístulas o radiólogos intervencionistas que te cogen catéteres y además los líquidos de diálisis son mucho más caros. Recordad que un trasplante renal la donación es altruista, no cuesta nada y el tratamiento inmunosupresor al mes es infinitamente más barato con los fármacos de los que disponemos que una terapia con diálisis. Por lo tanto lo ideal es trasplantar. Problema, no hay órganos para todos y por eso los pacientes están en una lista de espera. Bien, claro, ¿cuál es la cara mala de todo esto? Pues por un lado los riesgos de rechazo y demás del injerto y en segundo lugar que para evitarlo o disminuirlo está la necesidad de mantener el tratamiento inmunosupresor de por vida. Los pacientes trasplantados renales igual que otros trasplantes de órganos sólidos necesitan tratamiento inmunosupresor permanente y esto obviamente les da toxicidad por los tratamientos y un riesgo aumentado de infecciones oportunistas y de infecciones habituales. Bien, dentro del tema del trasplante renal tenéis que conocer por un lado cuáles son las indicaciones. Obviamente la indicación es paciente que tiene una insuficiencia renal terminal que no va a mejorar obviamente y que le está condicionando su calidad de vida. Hay una serie de contraindicaciones absolutas y relativas que son lógicas. Contraindicaciones absolutas, por ejemplo, pues tener otra enfermedad que te va a condicionar el pronóstico vital. Si yo tengo una neoplasia avanzada que va a hacer que viva menos de 2 a 5 años pues no tendrá sentido para tenerle un órgano trasplantado o si tengo alguna condición que me impida el utilizar inmunosupresores y obviamente las incompatibilidades de órgano y demás que para eso se hace una serie de estudios. Hay otras contraindicaciones relativas que, bueno, que deberé controlar y valorar individualmente y que tendré que optimizar en todo caso. Bien, para el trasplante renal se exige compatibilidad B0, ¿vale? Y aunque no es imprescindible es muy aconsejable la compatibilidad HLA. No es imprescindible pero, dada cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes en nuestro país, se selecciona el mejor donante y el mejor receptor posible, ¿vale? De tal manera que se busca para cada receptor el mejor órgano y para eso se hace un tipaje antigénico y por eso la gente está en una serie de listas de espera que van en función de otras cosas de la compatibilidad HLA porque no es imprescindible pero obviamente mejora el pronóstico y disminuye el riesgo de rechazo. Hay un estudio mínimo que se hace en los pacientes que también está estudiado como es la prueba de reactividad cruzada para ver si hay anticuerpos preformados y dependiendo los resultados de esa prueba o el caso concreto ya se buscan pues con cultivo linfocitos o otra serie de técnicas reactividades más allá de las que podemos determinar para evitar el rechazo hiperagudo, ¿de acuerdo? Bien, eso viene bien explicado en el manual, leerlo con cierto detenimiento porque en los últimos años ha caído alguna pregunta. Lo más importante de todo, aparte de esto, es saber qué arsenal de tratamiento inmunosupresor debo utilizar. El tratamiento inmunosupresor del trasplante básicamente hay dos fases. Uno es la fase de, se parece un poco a las vasculitis o las enfermedades autoinmunes, hay una fase de inducción que es la que rodea al propio injerto. Bien, el tipo de terapias que hay que utilizar o el protocolo no tenéis que saberlo porque esos son temas específicos de nefrología y además de nefrólogos especializados en el trasplante renal. Varían dependiendo de cada centro y varían los fármacos que utilizamos dependiendo de si el donante está vivo, es una donación en vida, o donante cadáver en asistolia. Simplemente que os suene que utilizamos corticoides, globulina antitimocítica, basiliximab, etcétera. Ese no hay que saber grandes cosas, el que sí que tenemos que sabernos todos bien es la segunda parte, no la de inducción sino la de mantenimiento, la terapia que se va a llevar el paciente el resto de su vida porque cualquier médico que atienda a cualquier tipo de paciente se va a encontrar con pacientes trasplantados renal que tomen estas terapias. Bien, el tratamiento de mantenimiento del trasplante renal se basa en una combinación de tres grupos de fármacos. Por un lado tenemos los corticoides, corticoides con la premisa de siempre, es un fármaco muy bueno para controlar el ataque inmunológico pero a medio y largo plazo da problemas dependiendo la dosis, con lo cual los deberemos utilizar al principio hasta que hagan efecto los otros tratamientos pero siempre a la menor dosis posible y muchas veces los podemos llegar a suspender. Bien, corticoides a la menor dosis posible, el segundo grupo de fármacos son los inhibidores de la calcineurina, los anticalcineurínicos, la calcineurina es una proteína que activa el linfocito T, esa es la vía por la cual actúan estos fármacos que tenemos dos, la ciclosporina y el tacrólimus, son los dos fármacos del grupo y luego habrá un tercer grupo que serán el resto de inmunosupresores que no actúan a través de la anticalcineurina y aquí se han probado varios pero básicamente hay tres fundamentalmente que utilizamos, uno es la azatioprina, que es el más antiguo, el otro es las sales de micofenolato, el micofenolato hemofetilo o el ácido micofenólico, el ácido micofenólico es la forma activada del micofenolato, el micofenolato se tiene que activar, el ácido micofenólico ya se lo damos activado, la ventaja es que damos menos dosis y la tolerancia es mejor. Bien, y por último tendríamos el sirolimus, que es un inhibidor de la emetor, la vía rapamicina, que también lo podemos emplear. Bien, la cuestión está en que voy a tener que usar una combinación de fármacos pero cada uno de un grupo, tendré que escoger un fármaco de cada grupo, no podré nunca combinar dos fármacos del mismo grupo, no podré dar por ejemplo ciclosporina y teocorlimus a la vez o azatioprina y micofenolato. Bien, el elegir un fármaco u otro, se basa básicamente en función de la experiencia de cada centro, de cada nefrólogo y de los efectos secundarios. No hay una combinación ganadora, no hay ninguna combinación de fármacos que haya demostrado a día de hoy un beneficio claro sobre el resto y básicamente la elección, como os decía, dependerá, aparte de la práctica de cada centro, de los efectos secundarios, efectos secundarios que vienen bien explicados en el manual y que hay que saberse. Por ejemplo, la ciclosporina y el tacrolimus pueden producir nefrotoxicidad y por eso tengo que mirar los niveles y además la ciclosporina, por ejemplo, da alteraciones estéticas como hipertrofia gingival o hirsutismo. Las atioprinas da citopenia, sobre todo, puede dar también hepatitis, el micofenolato da diarrea y el sirolimus da hiperlipidemia. Entonces, dependiendo del paciente que tenga, por ejemplo, si tengo una chica joven, pues a lo mejor la ciclosporina no es la mejor opción por el riesgo de hirsutismo y alteraciones estéticas. O si tengo un paciente con alta carga vascular, infartos de miocardio y demás, pues a lo mejor el sirolimus, que me puede empeorar el perfil lipídico, tampoco es la mejor opción. No están contraindicados, pero obviamente, como tengo varios para elegir, pues elegiré la combinación de mejor perfil para el paciente. Fijaros en esta pregunta que va referida a esto precisamente. Es una pregunta del MIR de hace pocos años en la que preguntaron lo siguiente. Una de las siguientes es una combinación de uso habitual en el mantenimiento de un trasplante renal. Y nos dan varias opciones. Vamos a ir una por una. Fijaros, tacrolimus, ciclosporina y micofenolato no puede ser porque estoy utilizando dos anticalcino urínicos. Dos, tacrolimus, micofenolato, homofétilo y prednisona podría ser perfectamente. Tres, tacrolimus, sirolimus y micofenolato no podría ser porque el sirolimus y micofenolato son dos inmunosupresores del mismo grupo, podríamos decir. Y cuatro, tacrolimus, sirolimus y azatioprina tampoco porque el sirolimus y azatioprina están en el mismo grupo. Por lo tanto la opción correcta es la dos, tacrolimus, micofenolato y prednisona. Y con esto tendríamos todo lo importante a saber del tema de trasplante renal para el MIR.